Buenas noches almas perdidas, soy Freddy Sattar. El siguiente video tiene información sobre asesinato de hombres, mujeres y niños. Si creen que esto podría afectarlos o los afecta en algún momento, no duden en dar pausa a este video. De lo contrario, los invito a hacer un recorrido por el lado más retorcido de la historia, después de 5 segundos de silencio. Bienvenidos. Sacrificio Matar a una persona o animal para honrar a un dios, o festejar una victoria. Algo que hoy nos parece repulsivo, pero que no es tan lejano como nos gustaría creer. Mi nombre es Freddy Sattar, y hoy les voy a mostrar 5 de los más macabros sacrificios que se hicieron en la historia. Síganme. Número 5. Sacrificios cartagineses. La sociedad cartaginesa era una de las más poderosas y ricas del mundo antiguo. Estaba localizada en el norte de África, donde hoy está Tunisia. Pero si bien eran una civilización fuerte, sus costumbres eran horrorosas. Mataban bebés para obtener el favor de los dioses y controlar a la población, y algunos creen que los ricos lo hacían para mantener su riqueza y poder intactos. Se decía que en su ciudad había una estatua gigante de bronce de Cronos, el dios del tiempo, con sus manos extendidas hacia arriba. Se ponían niños vivos ahí, que rodaban a la boca del dios y caían a un pozo lleno de fuego. Cuando los romanos conquistaron Cartago hacia el 146 a.C., se estimó que habían sacrificado alrededor de 20.000 bebés. Aunque los sacrificios humanos eran comunes en la antigua China, fueron mucho más comunes en la dinastía Shang. Ahí sacrificaban por control político y comunicación religiosa. Los tres tipos de sacrificio practicados por los Shang eran el pozo, los sacrificios de fundación y de concentración. Los del pozo eran hombres jóvenes a los que les arrancaban brazos y piernas para enterrarlos sin posesiones personales. En los de fundación, se mataba a alguien y se construía un edificio sobre el cadáver para buena suerte. Era usado para niños y bebés con muertes particularmente violentas, y se les negaba el derecho de morir con posesiones personales. Y los sacrificios de concentración eran para mujeres jóvenes quienes eran enterradas de forma común y con sus cuerpos intactos. El caso más famoso de un sacrificio de fundación no fue con un niño común, sino con un príncipe. Ts'ai, capturado en una batalla que arruinó su reino, lo sacrificaron para fortalecer una presa. 3. Los celtas. Edad de hierro, edad media en Europa. Ahí vivieron los celtas, un grupo de sociedades tribales. El sacrificio humano era parte de sus rituales. Estrabón, un filósofo y geógrafo griego, describió uno de esos rituales. Ellos, los celtas, golpeaban a un hombre consagrado para sacrificio con una espada y hacían profecías en sus espasmos de muerte. Y ellos, no sacrificaban sin la presencia de los druidas. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas, temidos y respetados por su conocimiento místico. También ahorcaban en ofrendas al dios Esus y ahogaban para el dios Teutates. Pero hubo un método que los hizo mucho más famosos. Construían una enorme figura hecha de madera y mimbre, en la que metían vivos a ganado, animales salvajes y seres humanos. La gigantesca figura era quemada con todo lo que tenía adentro. Número 2. Los Aztecas. Ninguna lista sobre sacrificios estaría realmente completa si no se habla sobre los aztecas, quienes llegaron a sacrificar a 80.400 prisioneros en cuatro días para reconsagrar a la gran pirámide de Tenochtitlán. Diego Durán, un sacerdote dominicano, escribió sobre los rituales que estudió. No los vio directamente, pero entrevistó a aquellos que sí. Supuestamente los aztecas sacrificaban con una horrible frecuencia. Un caso interesante es el ritual de Descarteslipoca. Ritual donde elegían a un hombre de un grupo de guerreros capturados de un estado vecino, seleccionado por su belleza física, cuerpo esbelto y dientes perfectos, y lo entrenaban para que actuara como un dios. De haber tenido manchas en la piel o problemas para hablar, no hubiera sido un buen sacrificio. Y si engordaba en el año que era entrenado para su papel, lo forzaban a tomar agua salada hasta que bajaba de peso. Después del año de entrenamiento, le ponían el disfraz de Descarteslipoca y le daban su nombre. Por unos meses viviría en el templo, visitado y adorado por la alta suciedad, y lideraría desfiles en la ciudad encerrado en una jaula de noche para evitar que se escapara. Veinte días antes de ser sacrificado, le daban cuatro esposas para hacer lo que quisiera con ellas. Su pelo era cortado al estilo de un capitán guerrero, y lo adornaban con una pluma de garza. En el día del sacrificio, cuatro sacerdotes le agarraban las manos y piernas, y un quinto le arrancaba el corazón y lo tiraba en su cara. El cadáver era tirado por las escaleras en un gesto simbólico, para mostrar cómo había sido elevado al nivel de un dios, y transformado en comida para los dioses. Su cabeza sería removida, perforada y añadida a la colección de cráneos de la ciudad. Su última transformación. Número 1. Egipto. Última parada. Antiguo Egipto. Los egipcios daban mucha importancia a la muerte, sobre todo a lo que llevas de este mundo al otro. Los faraones construyeron las inmensas pirámides para mostrar el sitio donde dejaban sus cuerpos sin vida. Pero no les alcanzaba con eso. No. Ellos tenían que llevarse algo más. Así que además de posesiones personales, los faraones hacían que muchos de sus sirvientes fueran enterrados vivos con ellos, para que siguieran sirviéndoles después de la muerte. Hay arqueólogos que creen que los sirvientes eran drogados cuando esto pasaba. Quizás para evitar que intentaran escapar. O para que el proceso fuera más tranquilo, por decirlo de alguna manera. Bonus. Los Tags. Hoy cuando muchas personas piensan en la India, piensan en una tierra llena de espiritualidad y paz. Pero también tiene un costado mucho más macabro. Este costado tiene que ver con un culto llamado Tagis en la Antigüedad, y ahora Tags, que cometían asesinatos rituales en honor a Kali, la diosa de la destrucción. Los Tags viajaron en grupos a través de la India por siglos, cometiendo sus siniestros rituales para satisfacer a su diosa. Para encontrar víctimas, los Tags se unían en grupos de viajeros, ganando su confianza, y después los atacaban por sorpresa a la noche, ahorcándolos con una soga o un pañuelo. Se robaban toda posesión valiosa de los cadáveres, y después los enterraban. Algunos consideran que los Tags fueron la primera mafia del mundo, y operaron desde la Edad Media hasta 1830, cuando Sir William Henry Sliman los borró. Según el libro Guinness, en ese tiempo lograron más de dos millones de muertes. Podría pensarse que este tipo de cosas solo se hacían hace siglos, y que ahora nadie haría algo tan loco. La verdad es que el ser humano no ha cambiado tanto, y todavía se hacen sacrificios. Se dice que hay sectas que imitaron a los Tags, pero con menos víctimas, y cultos y movimientos de odio que florecen en el mundo, exigiendo sangre para nuevos dioses. Si les gustaría que salga una segunda parte para este video, díganlo en los comentarios, así damos otra mirada a la locura. Gracias a todas las almas perdidas que siguen y apoyan al canal. Soy Freddy Sattar. Hasta la próxima pesadilla.